Repitiendo las mismas palabras, volvió y otra vez lo encontró dormidos, porque tenía los ojos cargados de sueño, por eso no sabía qué contestarle, él les dijo Ya pueden dormir y descansar, basta, ha llegado la hora, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sacerdotes, levántense, vamos, ya está cerca el traidor Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto Llegó, se acercó y le dijo, maestro, y lo besó, ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote Jesús tomó la palabra y le dijo Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo y no me han apresado Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras Todos lo abandonaron y huyeron, lo iban siguiendo un muchacho envuelto, nada más con una sábana Y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados Cerca de la lumbre para calentarse Los sumos sacerdotes y el senedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte Y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres Y en tres días construiré otro no edificado por hombres Pero ni aún en esto concordaba su testimonio Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús No tienes nada que responder a todas esas acusaciones Pero él no le respondió nada El sumo sacerdote le volvió a preguntar ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó Sí, sí, lo soy Un día vendrá Un día verán como el Hijo del Hombre Que está sentado a la derecha del Todopoderoso Como viene entre las nubes del cielo El sumo sacerdote se rasgó la vestidura exclamando ¿Qué falta hacen ya más testigos? Dios, ustedes mismos han oído la blasfemia ¿Qué les parece? Y todo lo declararon reo de muerte Algunos se pusieron a escupirles Y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían Adivina a quién fue Los criados también le daban de bofetadas Mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio Llegó una criada del sumo sacerdote Y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo Ni sé ni entiendo lo que quieres decir Salió afuera hacia el saguán y un gallo cantó La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes Ese es uno de ellos Pero él lo volvía a negar Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro Claro que eres uno de ellos Pues eres Galileo Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar No conozco a ese hombre del que hablan Enseguida cantó el gallo por segunda vez Pedro se acordó entonces de las palabras Que le había dicho Jesús Antes de que el gallo cante dos veces Tú me habrás negado tres Rompió a llorar Luego que amaneció Se reunieron los sumos sacerdotes Con los ancianos Los escribas y el cenedrín en pleno Para deliberar Ataron a Jesús Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato Ese le preguntó Eres tú el rey de los judíos Él respondió Sí lo soy Los sumos sacerdotes Lo acusaban de muchas cosas Pilato le preguntó de nuevo No contestas nada Mira de cuántas cosas te acusan Jesús ya no le contestó nada De modo que Pilato estaba muy extrañado Durante la fiesta de Pascua Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás Con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre Pilato les dijo ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente Para que pidieran la libertad de Barrabás Pilato les volvió a preguntar ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron ¡Crucifícalo! Pilato les dijo ¡Pues qué mal ha hecho! Ellos gritaron más fuerte ¡Crucifícalo! Pilato queriendo dar gusto a la multitud Le soltó a Barrabás Y a Jesús después de mandarlo a azotar Lo entregó para que lo crucificara Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio Y reunieron a todos, a todo el batallón Lo hicieron con un manto de color púrpura Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado Y comenzaron a burlarse de él Dirigiéndole este saludo ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña Le escupían Y doblando las rodillas Se postraban ante él Terminadas las burlas Le quitaron aquel manto de color púrpura Le pusieron su ropa Y lo sacaron para crucificarlo Entonces Forzaron a cargar la cruz A un individuo que pasaba por ahí De regreso del campo Simón de Sirene Padre de Alejandro y de Rufo Y llevaron a Jesús al Gólgota Que quiere decir lugar de la calavera Le ofrecieron vino con mirra Pero él no lo aceptó Lo crucificaron Y se repartieron sus ropas Echando suertes para ver Que le tocaba a cada uno Era media mañana Cuando lo crucificaron En el letrero de la acusación Estaba escrito El rey de los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Así se cumplió la escritura Que dice Fue contado Entre los malhechores Lo que pasaban por ahí Lo incuriava Meneando la cabeza Y gritándole Anda tú Que destruías el templo Y lo reconstruirás En tres días Sálvate a ti mismo Y baja de la cruz Los sumos sacerdotes Se burlaban también De él Y le decían Ha salvado a otros Pero a sí mismo no Se puede salvar Que el Mesías El rey de Israel Baje ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos Hasta los que estaban Crucificados con él También lo insultaban Al llegar al mediodía Toda aquella tierra Se quedó en tinieblas Hasta las tres de la tarde Y a las tres Jesús gritó Con voz potente El oí El oí La masa Sabataní Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo decían Mire Está llamando a Elías Uno corrió A empapar Una esponja En vinagre La sujetó A una caña Y se la acercó Para que bebiera Diciendo Vamos a ver Si viene Elías A bajarlo Pero Jesús Dando fuerte grito Expiró Como todos Tenemos que orar hijos Nos colocamos Un momentito De rodillas Orando Por Por nuestros pecados Mirando Al Santo Cristo Al Santo Cristo Corazón agonizante De Jesús Adoro Vuestras sagradas Llagas En reparación De los muchos Pecados Que hemos cometido Amén Nos colocamos Nos colocamos De pie Para terminar La lectura De la pasión Hijos Entonces El velo del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo El oficial Romano Que estaba Frente a Jesús Al ver Como había Expirado Dijo De veras Este hombre Era hijo De Dios Había también Ahí unas mujeres Que estaban Mirando Todo desde lejos Entre ellas María Magdalena María La madre De Santiago El menor Y de José Y Salomé Que cuando Jesús Estaba en Galilea Lo seguían Para atenderlo Y además de ellas Otras muchas Que habían Venido Con él A Jerusalén Al anochecer Como era el día De la preparación Víspera del sábado Vino José De Arimatea Miembro distinguido Del Cenedrín Que también Esperaba El reino De Dios Se presentó Con valor Ante Pilato Y le pidió El cuerpo De Jesús Pilato Se extrañó De que ya Hubiera muerto Y llamando al oficial Le preguntó Si hacía mucho tiempo Que había muerto Informado por el oficial Concedió el cadáver A José Este compró Una sábana Bajo el cadáver Lo envolvió En la sábana Y lo puso En un sepulcro Escavado En una roca Y tapó Con una piedra La entrada Del sepulcro María Magdalena Y María La madre De José Si fijaron En donde Lo ponían Palabra Del Señor Palabra Del Señor Decimos todos Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu Y todo Será creado Y renovarás La paz de la tierra Por Dios que lesionaste Los corazones De los fieles Con la ciencia Del Espíritu Santo Haz que guiados Por este mismo espíritu Saboreamos La dulzura Del bien Gocemos De sus divinos Consuelos Por Cristo Señor Nuestro Amén En nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Déjale un minutico Señor Mis queridos fieles Siéntense Por favor Amén